Hola amigos, hoy os voy a presentar el incienso de musk blanco o lo que es lo mismo almizcle blanco de la marca SAC. Bueno, voy a abrir la cajita y voy a sacar unas varillas mira que bien, ya salen dos vamos a probarlo a la primera ahí está bueno, la verdad es que sí que la he probado pero hace tanto tiempo que no recuerdo como huele bueno huele a perfume de almizcle como era de esperar es un incienso que tiene un olor muy rico, a mí me gusta mucho tiene un olor fresco y penetrante, no demasiado fuerte, ni tampoco suave, es muy penetrante y muy fresquito huele a, tiene un leve toque almizcle, pero huele más quizás a perfume es un incienso que recomiendo bastante, si lo veis por ahí suele ser baratillo esta marca y trae, ya sabéis que estas hexagonales traen 20 varillas traen más cantidad que las rectangulares entonces bueno, si lo veis por ahí a buen precio a comprarlo, está muy bien, a mí me gusta huele a comer al almizcle pero más suave y más rico, a mí me gusta más este que el almizcle normal y bueno, eso es todo amigos, ya sabéis, si os gustan mis vídeos, suscribiros a mi canal, un saludo